Estamos trabajando, ahora ya que empezaron los días lindos, estamos tratando de acomodar la tierra, lo que quedó del año pasado, bueno, ahí tenemos ya la semilla, y nos falta un poco de mano de obra de varones para poder trabajar un poco más la tierra, pero ya estamos enganchados con los chicos, trabajando y entusiasmados, así que buenísimo. Invitamos a la gente que se quiera sumar, que quiera ayudar aquí a la biblioteca. Sí, la gente del barrio que quiera venir, después nosotros vamos a trabajar con el 46, y es muy probable que también un jardincito maternal se quiera incorporar, así que para ver qué producción tenemos a fin de año, así que bienvenido. Y después, bueno, la idea también es que vamos a ir a dar un tallercito reciclado al Jardín 46, así que estamos muy contentos con todo lo que está surgiendo. La Feria del Libro también, así que estamos armando una obra de teatro, vamos a trabajar, modelar con arcilla, tenemos varias cositas también, así que estamos con todo eso. Bien, Estrella, ¿cómo se engorda el tema de las semillas? ¿Alguien que las dona? ¿Cómo hacen? Sí, tenemos ya que recolectamos nosotros el año pasado, y el INTA este año nos trajo más, nos trajo algunas frambuesas, y bueno, a ver qué podemos ir acomodando con los chicos en la tierra esta. Seguro, ahora están trabajando la tierra. Sí, ya estamos marcando los bancales, y bueno, estamos entusiasmadísimos, así que más con los chicos, así que lindo, lindo, lindo. Gracias. 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 Gracias.